Aunque no seas un científico, eres un sensor que camina. Y en 5 años, los sensores de tu teléfono, automóvil, billetera e incluso tus tweets, recomendarán datos que darán a los científicos una imagen en tiempo real de tu entorno. Surgirá una nueva clase de científicos ciudadanos, que utilizarán los sensores que ya existen para crear masivos conjuntos de datos para la investigación. Simples observaciones, como el inicio del primer deshielo en la ciudad, la aparición de mosquitos, si un arroyo lleva muy poca agua, todo esto es información valiosa que los científicos hoy no tienen en abundancia. Si se emplea correctamente y se conecta a otras computadoras, tu laptop puede ayudar, por ejemplo, a tomar decisiones rápidamente después de un terremoto, colaborando con rescatistas y potencialmente ayudando a salvar vidas. En los próximos 5 años, la ciencia ficción dejará de serlo, ya que interfaces 3D te permitirán interactuar con hologramas de tus amigos en tiempo real. Las películas y los programas de televisión ya están pasando a 3D. A medida que las cámaras holográficas 3D se hacen cada vez más pequeñas para entrar en teléfonos celulares, podremos interactuar con nuestros amigos en formas totalmente nuevas, como caminar por la calle junto a una imagen holográfica de alguien que está al otro lado del mundo, trabajar cara a cara con colegas ubicados en lugares remotos o interactuar con imágenes y videos de internet en 3D. ¿Alguna vez deseaste que la batería de tu celular durara días sin tener que recargarla? En los próximos 5 años, los adelantos científicos en tecnologías de baterías y transistores permitirán que los dispositivos duren unas 10 veces más que hoy. Algunos dispositivos utilizarán un nuevo tipo de batería que realmente respira oxígeno del aire para producir energía, y en aparatos pequeños tal vez podamos eliminar las baterías por completo, utilizando electricidad estática o cinética. Las innovaciones en computadores y centros de cómputo permiten que el excedente de calor y energía que generan puede tener aplicaciones como a calefaccionar edificios en invierno o alimentar el aire acondicionado en verano. ¿Qué sucedería si una energía que fluya a los centros de cómputo del mundo pudiera a su vez reciclarse para el uso de una ciudad? Hasta el 50% de la energía consumida por un centro de cómputo moderno se utiliza para la refrigeración del aire. La mayor parte del calor luego se desperdicia, porque simplemente pasa la atmósfera. Las nuevas tecnologías como el sistema de refrigeración por agua en el chip desarrollado por IBM, permiten reciclar en forma eficiente, para proporcionar agua caliente a una vivienda u oficina. Imagina un viaje sin autopistas congestionadas, sin trenes subterráneos atestados, sin demoras por calles en reparación y sin preocupaciones por llegar tarde al trabajo. En los próximos 5 años, los sistemas de tránsito adaptativos aprenderán en forma intuitiva los patrones y el comportamiento de los pasajeros para dar recomendaciones personalizadas que les permitan llegar a destino en el menor tiempo posible. En un paso más allá de los sistemas GPS actuales, las nuevas tecnologías combinarán una cantidad ilimitada de situaciones que podrían afectar a los pasajeros para predecir la congestión antes de que suceda y ofrecer itinerarios alternativos para llegar al trabajo. Factores como accidentes de tránsito, ubicación del pasajero, reparaciones actuales o futuras en la vía pública, los días de la semana con mayor tránsito, los tiempos esperados de inicio del horario laboral, la disponibilidad de estacionamiento y las condiciones climáticas, cambiarán la forma en que las personas y los bienes circulan por las ciudades.